¡Hola, hola mis corazones! ¿Cómo están? Y bienvenidas a mi canal y a mi sección de charlas con Belu. Si son nuevas por acá, mi nombre es Belén y generalmente lo que yo hago en este canal son blogs, les muestro mi vida diaria, mi familia, todo lo que es mi vida literalmente. Pero en esta sección en especial, lo que ustedes hacen es que me envían e-mails y yo simplemente les doy mi opinión y conversamos. Las chicas que son parte de esta comunidad también les dejan sus comentarios y es una manera simplemente como que desfolgarnos de una manera anónima en las que ustedes puedan simplemente recibir opinión de alguien que está totalmente fuera de la situación que sea que estén pasando. Antes de empezar con el video de, hoy definitivamente creo que tengo que recalcar algo. Un comentario me llegó que lo borré porque yo no soy de energía negativa en mi canal. Si es que algo que no me gusta o no me parece llega a mi canal, lo borro porque al fin y al cabo puedo hacerlo. Y yo soy demasiado de que si es que algo no me sirve, no lo voy a permitir. Pero las pocas líneas que leí, porque yo cuando empiezo a ver un comentario que está o grosero o que no tiene la vibra que yo permito aquí en mi canal, este simplemente lo borro. Pero lo primero que decía era, Belén se te está subiendo a la cabeza esto y que sonaba judgmental, como que juzgaba a una persona. Eso fue las dos primeras líneas que empecé a leer. Y me imagino que se refiere a, y era en el video de que hablamos con mi mami en el último video. Ok, muchachos. Si son nuevos de acá o si están aquí conmigo por muchísimo tiempo, tienen que saber una cosa de mí. Así como soy yo, como me muestro con ustedes, así soy yo en mi vida normal, en mi día a día. Esto de charlas con Belú, yo lo hice como para darles un consejo, como para darles mi punto de vista basado en mis experiencias. Pero también mi propósito de esto es de que ustedes tengan alguien con quien comunicarse, como les dije al principio, que desfoguen lo que sea que les está afectando y que reciban opiniones de alguien que no tiene nada que ver con ustedes. Ahora, yo no soy psicóloga, yo no soy registrada, yo no soy nada de que me dé la capacidad profesional para hacerlo. Yo estoy aquí como una amiga más. Y el consejo que yo les doy a ustedes y la manera como yo me dirijo a ustedes es como yo me dirigiría a una amiga, como yo me dirigiría a mis hermanas, como yo me dirigiría a cualquier persona que viene y me dice, Belén, dame consejo. Yo, si es que siento que tengo que ser un poquito dura y decirles como que, hey, avíspate, que las cosas son así, lo voy a hacer. Y tal vez eso no sea de agrado para muchas personas. Y está bien, porque cada quien somos de la manera que somos, pero yo me voy a mostrar 100% real con ustedes siempre. Aquí en charlas con Belú, en mis blogs, en mi vida, en todo. Yo creo que la razón por la que ustedes y yo nos llevamos bien es porque yo soy así, yo soy real, yo no les voy a decir la cosa con tapada, no los voy a poner un mantico de miel ahí para decirles las cosas. Entonces, si es que ustedes quieren escuchar solamente cosas bonitas acerca de mí o acerca de lo que sea que estén siendo, este segmento no es para ustedes. Porque si es que en algún momento yo tengo que ser dura y esa es la manera como voy a hacer que caigan en conciencia, lo voy a hacer. Porque como les digo, así es como yo trataría a mis amigas. Yo a ustedes las trato literal como que si fueran mis amigas, como que si una amiga viene y me está pidiendo consejo. Entonces, eso es lo único que quiero decir antes de continuar, que nunca voy a faltarle el respeto a nadie porque ustedes saben de que yo pienso de que el respeto es lo primero y lo más primordial para todo. Cualquier ser humano se merece respeto. Así que siempre voy a mantener el respeto que ustedes se merecen, que ustedes me han dado, pero de la misma manera los consejos, que es lo que es esta sección, se los voy a dar como que si se los diera a mi mejor amiga, como si se los diera a mi mejor amiga, como si se los diera a mi hermana, como les estoy diciendo. Entonces, no es de que nada se me ha subido a la cabeza, no es de que yo me pienso que soy una psicóloga certificada ni nada por el estilo. No, simplemente que yo las trato como soy. Yo jamás voy a poner pantallas. Este, como les digo, si es que esto significa que muchas de ustedes no quieran seguir viendo mis videos, me duele en el alma que se me vayan, pero no voy a cambiar por un número de seguidores. No voy a cambiar por por nada. O sea, para mí no hay dinero en el mundo, no hay número en el mundo, no hay nada en el mundo que valga la pena o que justifique el que yo cambie como yo soy. Entonces, simplemente quería lanzarles como que, bueno, no lanzarles porque no sé que solo estoy lanzando. Mencionarlos, exacto. Lanzarles ese comentario, exacto. Mencionarles eso porque eso es lo que van a encontrar aquí, ya sea en charlas con Belu, ya sea en consejos de Mamari, ya sea en blogs. Lo que ven es lo que soy. Entonces, este, si es que eso a veces es mucho para otras, para otra gente, este, pues, como les digo, it is what it is, como se dice por ahí. Así que, bueno, mis corazones, sin más preámbulos, vamos al email de hoy. Ok, ok. Hola, Belu, me gustaría que hablaras de hoy, de esto con tu madre. Vamos a pasarlo. Entonces, este, ¿saben qué? Déjenme anoto el nombre de ella para poder hablar de esto con mi mami después. A ver. Eso es lo que estoy haciendo porque generalmente abro videos así y me dicen y lo que, como se me pasan y después ya no veo el que está, que no está leído, o sea, que ya está leído, este, después me olvido. Entonces, ya no, no lo leo, pero así voy anotando. Y si es que lo abrí por equivocación, pues, ya, eh, puedo regresar al email. Veamos esto. Sí, creo. Saludos, dice. Espero que todo se encuentre bien. Voy a tratar de ser específica y de hacer esto lo más corto posible. Soy de Puerto Rico, pero vivo en Florida desde hace ya cuatro años. Me casé la primera vez a los 20 por irme de mi casa porque mi mamá me maltrataba. Todo lo que mi papá le hacía se lo desquitaba conmigo. El hombre con el que me casé tenía 27 años. El primer año fue todo muy bien, pero después fue horrible. Tuve dos hijos con él y pasamos hasta hambre. Duré casada 15 años. Nos separamos porque él me fue infiel. Te preguntarás por qué no me separé antes, pues, porque mis padres no me quisieron recoger en su casa y no me quisieron ayudar. Mis padres no me ayudaron con el divorcio y él terminó quitando mis hijos porque yo no tenía cómo pagar la casa. Me quedé en la calle y la mamá de una amiga, que para mí es como mi mamá, me recogió en su casa y me dio un techo y me ayudó a salir adelante. Sufrí mucho, humillación y hasta de mi hermana y padre y madre se acostó. Y hasta mi hermana de padre y madre se acostó con el padre de mis dos hijos, que ahora tienen 21 y 25 años. Durante cuatro años no quise saber nada de estar con nadie. Me endió en la depresión. Rebajé hasta llegar a pesar 112 libras. Pensé hasta quitarme la vida porque fue horrible vivir sin mis hijos. Ellos me buscaban escondidas de su papá. Me llamaban cuando podía. Después de estar cuatro años prácticamente aislada por casualidades de la vida, conozco al que hoy es mi esposo y tenemos ocho años juntos y tenemos gemelos, una nena y un nene de siete años. Pero ahora estoy pasando nuevamente por depresión y ansiedad. Mi esposo es menor que yo por tres años. Él tiene 43 y yo 46. Yo no tengo amigos. Mi familia se alejó de mí. Mi mamá murió hace un año y mi papá no me busca ni a mí ni a mis hijos. Es difícil creer, pero no tengo relación con nadie de mi familia y tengo cinco hermanos por parte de padre y una hermana por parte de mi madre. Mi esposo no duerme conmigo. Se la pasa toda la noche jugando PlayStation y hablando con sus amigos por los audífonos porque él no tiene amigos aquí en Florida, pues todos están en Puerto Rico. Se acuesta a eso de las seis de la mañana y se levanta a las tres o a las cuatro de la tarde a comer y vuelve a acostarse y no quiere saber cuándo hay alguna cita médica o cualquier otra cosa que hacer. Se levanta de mal humor y humillándome. Los nenes se la pasan conmigo y yo les ayudo en la escuela. Ni cuando me enfermo me ayuda. No tengo ayuda de mi suegra ni de mis cuñadas. No he tirado la toalla por mis hijos. No tengo para dónde ir con mis hijos pequeños. No sabes lo frustrada que estoy. Él me trata de mantenida cuando se levanta y le pido ayuda y me dice que es obligación hacer todo sola porque por eso soy ama de casa. Lloro sola, sufro sola y en silencio. Si me ve llorando, me dice que él no me tiene lástima. Sigo con él porque no quiero perder a mis bebés. Son lo único bueno que tengo en esta vida. Él no los maltrata y sí los ama. A la única que humilla y ofende es a mí. Gracias por tomarte tu tiempo de leerme. Quisiera contarte muchas cosas en más, pero esto no puede ser más largo de lo que ya es y otras personas pasando por peores cosas que yo. Tienes unos padres maravillosos y que te pueden decir que tus hermanos son bien unidos y todos están para ayudarte. Yo me agarro el único padre que tengo, Dios. Él es de mi todo. Mis conversaciones son eternas con él. Agarradita de su mano, sigo adelante. Cuídate mucho y que Dios te bendiga a ti y a tu hija. Eso me hace pensar. Me rompe el corazón. Me rompe el corazón pensar que que hay personas pasando por cosas así. Me rompe el corazón que ya está tratando de hacer lo posible porque no le quitan a sus bebés. Y es que, corazón, yo no me imagino, no me imagino lo que debe ser tener a tus bebés arrancados de ti. Y eso es algo que no se lo deseo, pero ni a mi peor enemigo. Lo que tú viviste con tu primer esposo obviamente te marcó para lo que es, para lo que está pasando ahora. y mi único consejo como mamá y como alguien que pasó por una experiencia fea al principio que muchísimas de ustedes me han dado este consejo también y que yo lo sigo es porque ustedes me han dicho es de que no cierres tu corazón y no pienses que porque te fue de una manera la primera vez la segunda vez va a ser igual. No sé si es que a ti te quitaron tus niños en Puerto Rico. Aquí yo sé de que ayudan a la madre. O sea, si es que tú ya no aguantas con tu esposo si es que tú ves de que ya es demasiado el maltrato, la humillación no sé si física, pero obviamente lo emocional lo hemos comentado incluso en un video que fue con mi mami busca ayuda porque aquí una si es que tú eres dama de casa y ya vas con él siete años siete años no dijo, ¿verdad? Él tiene que mantenerte. Él tiene que pasarte una mensualidad a ti y a tus niños. Pero yo no veo corazón este razón por la que tú deberías seguir con él. Como te digo yo entiendo 100% que tengas ese miedo porque yo lo vivía igual. Yo decía ¿por qué enamorarme de alguien? ¿por qué salir con alguien? ¿por qué hacer nada de eso? Si es que al fin y al cabo voy a terminar con mi corazón roto en mil pedazos y y mal este pero créeme de que una todo pasa por algo mira qué qué cómico que te quitaron a dos a tus dos bebés y Dios te mandó dos ahí mismo seguidito no de que los hijos puedan ser reemplazados ni nada pero como que o sea sabes gemelos como que qué bendición no creas de que él te va a hacer lo mismo este ya te digo asesórate busca ayuda porque tú puedes sacarlos adelante sola lo que tú dices que te sientes deprimida se vale no te sientas débil por sentirte mal porque algo que hacemos mucho estos días y que no yo creo que es parte de todo de que siempre nos dicen como que ponte durita macha macha y dale para adelante este nos hace sentir mal por sentirnos mal o sea si alguna vez yo digo como que concha le me siento triste es porque por qué me siento triste y especialmente a veces yo me pongo a pensar eso por ejemplo yo miro cosas así videos así y yo digo como que por qué por qué me siento triste por qué me siento sola si yo tengo todo tengo las espaldas de mi familia tengo algunos hermanos que me aman tengo mis papás que me adoran tengo a mi hija que es lo más importante del mundo tengo techo tengo comida por qué me siento mal y yo misma me me ataco y yo misma me me hago sentir mal por tener sentimientos y eso no debería ser así muchachas cada una de nosotros tenemos el derecho 100% a sentirnos mal a sentirnos enojadas a sentirnos deprimidas a sentirnos con ansiedad todos los sentimientos son absolutamente válidos y yo creo que parezco ya disco rayado porque siempre les digo exactamente lo mismo pero se vale como que deben sentir todos los sentimientos tú tienes derecho a sentirte deprimida es como que si yo creo que en tus ojos es como que si todo se está desmoronando otra vez estás pasando otra vez por una pesadilla que nadie quisiera vivirla dos veces pero tienes como tú dices dos personitas por las cuales luchar es verdad que él las quiere a ellos los trata bien pero como les he dicho antes vale la pena de que tu nena se cree en un ambiente viendo de que está bien que humillen a la mamá de la manera que lo hace tú crees de que tu varón puede crearse criarse viendo de que el hombre puede tratar como sea a la mujer simplemente porque la mantiene un matrimonio una pareja es de dos y no porque él pague las deudas significa que tú no necesitas ayuda incluso cuando estás enferma y yo les digo todo esto viene corazones de amor propio de quererse a una misma de decir yo valgo muchísimo más que esto como te digo entiendo 100% el miedo de que tienes de que te quiten a tus bebés otra vez pero no creas de que la historia se va a repetir este asesórate como te digo y ya te digo no tengas miedo porque él en Florida en los Estados Unidos si tú te divorcias y tú no has trabajado jamás en tu vida él tiene que pasarte manutención déjate sentirte deprimida llora todo lo que tengas que llorar porque a veces llorar sana más bien el alma pero empecemos a buscar empecemos a buscar soluciones empecemos a buscar una manera en la que dejes de ser abuso mis corazones es que nadie nadie en este mundo se merece ser tratada de esa manera tú no te mereces despertarte todos los días y ser humillada nadie se lo merece cada una de nosotras si tú me estás viendo si tú estás viéndome en este momento quiero que me escuches esto esto es lo único que necesito que escuches de todo este video tú te mereces despertarte y tener una sonrisa en tu boca tú te mereces despertarte y sentirte feliz tú mereces despertarte con ganas de empezar el día y afrontar lo que se venga nadie en este mundo merece levantarse con miedo de qué va a ser ahora no si esa es la manera como estás viviendo en este momento despiértate y vamos a cambiar eso como sea o buscando un nuevo trabajo o dejando a un hombre que no te sabe respetar o dejando a una mujer que no te sabe valorar o dejando lo que sea porque créanme más vale estar solos que mal acompañados y eso se los he dicho mil y un veces y así tengamos que pasar de arroz y atún por un mes se vive se vive muchachas empecemos a ponernos nosotros como prioridad y yo sé que tal vez esto suene mal o muchas de ustedes no estén de acuerdo conmigo pero incluso al frente de nuestros hijos nosotras somos prioridad cómo vamos a crear a criaturitas chiquitas cómo vamos a ser mamás si nosotras primero no somos felices nosotras somos primero ya seas varón o mujer el tú estar feliz contigo misma contigo mismo eso es la prioridad número uno eso es lo único que te va a ayudar a ser mejor ser humano siendo mejor humano vas a poder ser mejor papá mejor mamá mejor hermano mejor hermana y todas esas personas que se fueron de tu vida tu papá tu hermano tu mamá ellos son los que pierden ellos son los que pierden estar con su hija con su hermana con un ser humano que los quería en su vida nunca veas a la gente que se fue como que se vale extrañarlos eso sí se vale extrañarlos porque al fin y al cabo tenemos sentimientos tenemos corazón pero también date cuenta de que a veces uno extraña una versión de ellos que no existía o una versión que existió simplemente por un momento o lo que tú sentías cuando estabas con ellos pero no lo veas como que tú perdiste algo ellos perdieron algo y si alguien no quiere estar contigo no se los obliga el otro día vi una una frase muy muy bonita que incluso la puse en mi Instagram que decía ve donde seas celebrado no tolerado date cuenta de la gente que te rodea cuando te sientes más feliz y guarda su compañía cercana esa frase es la vida entera o sea eso es todo tú no te mereces estar en un lugar donde digan bueno ahí viene bueno no tú mereces estar en un lugar donde llegues y dicen como que sí ya llegó y está aquí qué bueno que estés aquí te había extrañado y me hacías falta que estés aquí todos nos merecemos eso mis corazones busquemos ese sentimiento en la vida y si es que eso significa simplemente estar nosotros con nosotras mismas que así sea el momento que nosotras nos queremos primero a nosotras es de que podemos empezar a hacer algo por el resto de gente y es de que empezamos a ver la vida como se debe dándonos cuenta de que las cosas van a estar bien mientras nos tengamos a nosotras y cuando tú te tienes a ti misma nos tienes idea de dónde salen las fuerzas para hacer lo que sea que te propongas se me parte como te digo el alma saber de que has pasado por tanto más con tus peques es que yo no me imagino haber pasado la vida sin ellos pero por lo visto tienes un par de niños que lo que sea que hayas hecho con ellos lo hiciste bien mira que buscarte hasta ahora después de que todo lo que haya pasado creaste a un buen grupo de seres humanos y como dicen por ahí muchas veces la legacía que dejamos en el mundo no es quién eres sino a quién crías y por eso mismo mi corazón cómo vas a crear tus gemelitos si es que tú no estás feliz si es que no te sientes bien contigo misma déjate sentir deprimida llora todo lo que tengas que llorar pero después nos limpiamos de esas lágrimas nos ponemos lindas nos vemos al espejo y decimos hey tú vales mucho esas lágrimas son para sanar más no porque las lloré por nadie cómo voy a salir de esto no sé o este es el plan pero me voy a parar más duro de lo que me caí o más duro de lo que me empujaron porque adivinen que todas podemos especialmente las mujeres somos como dirían en mi Colombia hermoso berracas me encanta ese término porque me hace sentir como que en cambio ustedes las mexicanas me dicen chingona amo ese término también es como que bien o sea como que en verdad nosotros somos ¿qué no podemos? ¿qué no podemos hacer? si una persona lo puede hacer tú puedes hacer exactamente lo mismo ¿y cuántas personas por ahí hay en mis colaciones que han pasado por no uno pero dos tres van los matrimonios hasta que al final encuentran a alguien o simplemente se encuentran a ellas mismas y aprenden a vivir felices que eso es lo que tú te mereces eso es lo que tú necesitas y ya te digo no dejes de que una mala experiencia te bloquee o te haga pensar de que la segunda vez va a ser igual es difícil es difícil porque eso es lo que dicen como el PTSD como que pasas ya por una experiencia traumante y tienes miedo de que suceda otra vez yo hasta ahora tengo ese miedo créanme yo hasta ahora digo como que ¿qué va a ser diferente esta vez? ¿en qué momento esto se va todo para el carajo? pero no podemos dejar de que eso nos impida vivir no podemos dejar de que los miedos nos consuman no podemos dejar hacer de que de que vivamos en el que ¿qué va a pasar? porque si así vamos a vivir pues no se vive si vamos a vivir de una manera en la que querramos de que todo salga bonito y colores de rosas a cada rato pues así no se va a poder la vida es de riesgos la vida es de sobrellevar tus miedos y salir adelante no te digo de que tienes que hacerlo ya tómate tu tiempo mira tus opciones pero llénate de ese valor que tú lo tienes tal vez esté ahorita un poquito apagado pero tú lo tienes está ahí todas lo tenemos entonces simplemente busca la manera de llenar esa chispita otra vez de encender el 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 fuego que está ahí y empezar a pararnos sacudirnos un poquito que todo se puede en mi corazón y ya te digo esas personas fueron las que te perdieron a ti tienes a tus hijos y y yo sé yo sé que en algún momento vas a decir ajá por eso fue que tuve que pasar por esto gracias por tu email y tienes la mano de la persona correcta a tu lado como dijiste al final del email con él todo se puede mis corazones este déjenme saber cuáles son sus consejos para nuestra amiga déjenlos aquí en los comentarios y si es que no tiene consejos pues buenas palabras de aliento porque créanme que cuando nos decimos unas a las otras eres una barraca eres una chingona dale para adelante tú puedes tú lo logras que no se te venga nadie porque tú estás ahí para afrontarlo créanme que esas palabras que nos damos unas a las otras ayudan y ayudan bastante y esa es la comunidad que tenemos aquí sí o no de apoyarnos ustedes a mí yo a ustedes y ustedes entre ustedes porque somos una sola somos un equipo y y entre las que estamos aquí vamos a ayudarnos las unas a las otras hasta que digamos pudimos sobrellevamos si quieres ser parte de esta sección no te olvides de que puedes enviar tu email a velucontesta arroba gmail.com ahí es donde recibo todos mis emails los voy leyendo a medida que van llegando así que si me tomo un poquito llegar a tu email te prometo de que eventualmente voy a llegar ahí simplemente tengame un poquito de paciencia pero de que llegamos llegamos como siempre mis corazones muchísimas gracias por estar aquí gracias por ser parte de mi canal gracias por ser parte de mi comunidad gracias por ser parte de mi grupo de amigas de aquí mis amigas cibernéticas como yo las llamo este no saben cuánto significa eso para mí y más que nada las que están aquí y que me aceptan como yo soy con virtudes y defectos de ustedes es mi corazón muchísimas gracias Dios mediante nos vemos en otro video las quiero un mundo chao chao gracias Gracias por ver el video.